Códigos sagrados Código necesitas de preferencia uno como estos. Se llaman malas y este tiene 45 cuentas. Las cuentas son estas bolitas que precisamente nos ayuda a llevar la cuenta de cuántas veces hemos dicho el número. Este yo lo hice. Por si ustedes no lo consiguen, lo pueden hacer ustedes mismos. ¿Ok? Entonces, esta, mira, por ejemplo, tiene esta bolita que es de otro color para saber que este es el inicio. Lo vas a repetir 45 veces diariamente por 21 días. Si se te olvida un día, tienes que empezar de cero nuevamente. Recuerda que el número lo tienes que estar repitiendo las 45 veces como tú quieras. Es decir, 43 14 223, 43 14 223, 43 14 223, lo que te sea más fácil para ti. Creo que lo vamos a decir grupal para que sea más fácil. Y es 43 14 223, 43 14 223, 43 14 23, 43 14 23, 43 14 23, 43 14 23, 43 14 23, 43 14 23, 43 14 23, 43 14 23, 43 14 23, 43 14 23, 43 14 23, 43 14 23. 43 14 2 3 43 14 2 23 43 14 23 43 14 43 14 2 23 43 14 223 43 14 23 43 14 23 43 44 32 3 43 43 43 43 43 43 Perfecto, ya dijimos los 45 del día de hoy, así es que ahora hay que repetirlo por 20 días más, ¿ok? Recuerda, si se te olvida un día, tienes que empezar nuevamente como si fuera el día 1. Espero que les haya gustado el video de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias.